Almudena Cid, de 43 años, ha sido el centro de numerosos titulares desde que su relación con Christian Galvez se quebró hace dos años. La ex gimnasta rítmica ha hablado sin reserva sobre la dificultad de gestionar esa etapa y lo complejo que resultó enfrentar su retirada del deporte. Afortunadamente, ha recuperado la ilusión de la mano de Gerardo Berodia. Es jugador y representante de futbolistas. Almudena lo confirmó a través de dos imágenes que reflejan la complicidad en esta dulce etapa que están viviendo. Agradecida por hacerme sentir verano en invierno, escribió junto a las románticas imágenes, acompañando el mensaje con un emoticono de un corazón rojo. Rápidamente, Gerardo respondió que suerte hemos tenido de encontrarnos. Te quiero. El exfutbolista añadió la palabra ocupado en la biografía de su perfil social, haciendo referencia a su situación sentimental. Almudena Cid y Gerardo Berodia tienen una conexión que va más allá de la pantalla, disfrutando de un buen momento lleno de alegría y química compartida. Con estas dos fotografías compartidas con sus más de 300,000 seguidores, la ex-gimnasta rítmica destaca el sólido equipo que forman juntos. Esta declaración es, sin duda, una de las mejores maneras de cerrar el año 2023, que ha estado repleto de desafíos y aprendizajes para Almudena. Con las energías renovadas, inician una nueva vida cimentada en la preciosa vivienda que han empezado a construir desde cero en un idílico. En torno de su tierra natal, Vitoria. La publicación ha sido inundada por cientos de comentarios, siendo una de ellas la que acumula más de 26,500 me gusta. Distinguidas personalidades como Tania Yasera, Ana Milano Cristina Fernández de Torres, La esposa de Álvaro Castillejo Preissler, han reaccionado a estas fotografías. Asimismo, se pueden hallar mensajes tan encantadores como el de la humorista Martita de Graná. Sois encantadores. La actriz y cantante Andrea Guach, íntima amiga de la pareja, también ha querido expresar su opinión en la publicación. Se aprecia tanta luz y felicidad en esta imagen. Sois personas maravillosas, amigos. El post ha recopilado más de mil mensajes, como es un gusto verte tan feliz, tu resplandor deslumbra. Te lo mereces, me estáis transmitiendo una sensación veraniega. Las personas son tan felices como eligen serlo. Patricia Pardo y Cristian Galvez encaran los últimos meses de embarazo con entusiasmo. La presentadora ya se encuentra en su hogar, descansando y disfrutando de los últimos momentos antes de conocer a su pequeño, según señaló Joaquín Prat el 1 de diciembre, cuando su compañera de Vamos a ver se dio de baja. Mientras tanto, Almudena Cid regresaba a Madrid después de pasar el puente de la Constitución junto a su pareja, Gerardo Berodia. En la estación de Atocha, los reporteros le preguntaron sobre sus vacaciones y su opinión sobre la futura paternidad de su expareja. Almudena optó por no comentar al respecto y se refugió en los comentarios amistosos de los transeúntes que la... Saludaban mientras las cámaras la enfocaban. La gente te aprecia mucho, le dijo una de las reporteras.